Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de FIFA 19, vamos a seguir con el segundo capítulo del camino y vamos a darle matraquita que lo tenemos abandonado, vamos a ver donde nos quedamos y vamos a darle fuertemente a ver si podemos terminarlo a lo largo de la semana y dejamos completo el camino esta semanita. Nos quedamos casi al final, nos quedan a lo mejor dos o tres partidos, no creo que quede mucho tampoco, vamos a continuar con Kim Hunter, juega en la selección contra Holanda, en principio no salía de titular efectivamente simulamos partido. Bueno, en principio vamos a simular, yo creo que a lo largo del partido... Ah no, que no nos han ni convocado, ojo, pensaba que sí nos habían convocado pero que nos habían dejado en el banquillo, así que parece que no, que nos habían dejado fuera del banquillo. El padre ha hablado con ella seguro, eh, para que la quite de la selección algo. Ah, ¿estás con tus deberes? Sí, sí. Debe ser duro. Es bastante duro. Entrenadora, creo que ayer lo siento mucho. Dime Hunter, quizás Denise Daniels te suena de algo. Estuvo en la selección en el 2011, 18 años de Detroit, imparable por arriba. La llamábamos el muro. Destinada a ser el puntal de la defensa por muchos años. Fue expulsada al empezar el mundial por saltarse el toque de queda. No he oído hablar de ella. Igual es porque ahora vende helados en San Francisco. Ayer casi te expulsamos del equipo por cuestionar a la seleccionadora. Te puede parecer que estoy siendo dura. Pero es porque veo lo buena que puedes ser. Tienes todo el talento del mundo. Por eso sigues aquí. Muchas gracias. No te fallaré. Ah, y... Algo más. Te queremos de titular en el último partido. Todo o nada. Es tu oportunidad. Muchas gracias. Sí. 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 Se me olvidé. Ya. Reunión. En una hora. Vale. Continúan. Vale. Pues al final... Al final va a ser titular. ¿Vale? Porque últimamente la estaban sacando siempre de suplente. Aunque no lo hiciéramos bien los entrenamientos. Así que... Bueno. Es verdad. Vamos a hacer el cambio con Alex Hunter. Que nos lo pide el recomendado. Venga. Vámonos. A ver si terminamos ya el capitulito número 2. Venga. Estamos a punto de conseguir la sintonía con Carvajal. A ver si la conseguimos ya. ¿Vale? Que eso es uno de los logros, digamos, del capítulo. De las misiones del capítulo. Vamos a ver si somos capaces. Vale. Circuito de obstáculos. Vamos. Vamos. ¡Vale, vale, excelente! ¡Bien hecho! Rapidito. ¡Boomba! Perfecto, excelente. Una como un castillo. Ahora. Uno contra uno con pivotes. ¡Qué buena! Bueno, excelente también. No está nada mal. Nos hemos acertado ahí un par de iconitos. Pero no importa. Vale. Dos entrenamientos con A. Subimos los stats. Podemos ya retarlo, ¿vale? Pues venga. Vamos a retarlo. A ver si somos capaces de ganarle. Vamos a ver si somos capaces de ganarle a Carvajal. Que corriendo es bastante bueno. Vale, Hunter es el de arriba. Perdón. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vamos a reiniciar. Porque nos hemos confundido. No. Vale. No, deprisa. Vale. Vale, hombre. nos ha reventado nos ha reventado venga, venga, ¿dónde vas animal? ahí ha llegado, vamos uff, casi casi por un pelo tío vamos a repetir, venga vaya hombre eh, pero ¿por qué me pone la F si al final hemos conseguido los mismos puntos? no lo entiendo la verdad, no lo entiendo no entiendo el reto de... 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 es como si fuera obligatorio perder porque hemos quedado 12 iguales 12.000 iguales no entiendo la verdad es como si hubiéramos estado... no nos pone eh... fracaso pero como... es como si estuviéramos destinados a perder porque hemos... lo hemos hecho varias veces uno hemos perdido por 25 y la otra al final hemos quedado 12.000 iguales no entiendo la verdad pero bueno, no pasa nada le hemos fracasado la información que vas a hacer y el porqué venga, EA Play to Give tengo mucha fe en lo que EA Play to Give intenta hacer así que decidí contribuir a la causa eso es muy generoso, Alex es lo menos que puedo hacer eh... ellos luchan por la inclusión social y... es algo de lo que quiero ser parte eh... creo que es algo justo y... si alguien quiere saber más sobre Play to Give ¿qué hace? solo ir a www.ia.com buscar Play to Give eh... para más información tu generosidad es prueba de tu convicción gracias gracias pues nada, a ti por venir a ver que... que nos plantea ahora no se si ya vamos a un partido a lo mejor de Champion podría ser efectivamente contra el Sporting de Lisboa vamos a jugar con todos vale, ya nos damos más un poco igual tenemos que ganar el partido eh porque si no nos eliminan de... nos eliminan de la Champion un empate o perder sería... sería... sería nefasto como pasa el tiempo González estamos en la tercera jornada vale de la Champions y... déjame si ya la gente ya nos conoce al lío dale Manolo bueno, estén ustedes preparados porque juega un Real Madrid se han preparado a derrotar al Sporting este es el equipo titular del Real Madrid lo pueden ver en sus pantallas Paco para jugar con un 4-3-3 imagino que con dos extremos abiertos y el 9 en punta este equipo tiene buenos atacantes en sus filas Manolo, así que el entrenador ha decidido alinear a dos extremos para que pongan Manolo al 9 presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera hoy ha sido original y ha decidido meter un sistema diferente 4-5-1 eso significa que hoy quieren dominar el centro del campo Manolo, este sistema es ideal para equipos que cuentan con grandes medios centros les dura poquito la pelota hace buena presión eh a partir de estos momentos Paco entra en el terreno un atleta no es una carrera 100 metros es jugar al fútbol pero él Gareth Bale puede marcar diferencia como tú dices el expreso de Gareth es un jugador espectacular cubre todo el frente de ataque como pocos y gana las carreras incluso a Usain Bolt bueno Usain Bolt un poco el controlado la bola tampoco no vamos parte la chuta y gol 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 tempranero para revolucionario el partido desde el principio es que se les ha desbaratado el plan en seguida nada más empezar tras ese gol del Madrid que está por delante se renula el partido es Turero busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse gol por cual va a evitar que la pelota entre hoy el Madrid tiene la oportunidad de completar una primera vuelta de fase de grupos ¿no? con el 7 así es si ganan su hoja de servicios estará inmaculada como sus camisetas blancas vamos tú Paco los ves capaces de conseguirlo bueno cualquier partido en este torneo tiene su complicación así que muy fácil no lo van a tener pero con las estrellas que hay en el conjunto blanco todo es posible vamos ahí con Carvajal carvajal cross la pelota cambia de equipo Hunter habrá ahí a Bale que bien buscó el hueco otro Bale le muestra Bale ojito que entra en juego dar el Bale en la zona peligrosa impresionante vaya momento para arrebatarle el balón me gusta tanto Bale como Benzema vamos a decir nada muela cortan el balón y hacen inútil la internada con pase filtrado Nani la para pero sigue la jugada venga un palo creo que va a enviar un centro al área Fernández se indica que es córner el público quiere cantar gol y podría ser con este córner lo están buscando hay que salir eh hay que salir ya que nos están se nos están echando encima pero chicos de ahí es simple no acertó y la pelota se va afuera venga vamos a tranquilizarnos vamos a jugar tranquilo vamos acá a mano marcelo con el balón abre el balón a banda cross hunter asensio centro con peligro el portero está atento y despega con los puños para ti yo la he visto muy clarita paco se señala la falta 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 de en ataque así se hace se quita el balón sin pensárselo dos veces corta el base y puede haber contraataque esturero hay que defender eh bastaglia hay que defender un poquito de bregar eso nos falta no no ese balón bombeado para divertido tampoco la verdad la gente ya cantaba algo increíble el paradón que ha hecho y entramos en el descuento cuantos añade ruiz se ha contado muy bien la verdad gracias antoñito el pasado el pasado nos vamos al descanso con 1 0 en el electrónico vale todo sigue igual comienzan los segundos 45 minutos de esta tercera jornada de la champions ambos equipos querrán llevarse los tres puntos cueste lo que cueste y otro pie nos puede complicar desde el futuro qué mal pase vio pero malísimo no la bola que se mueve hacia la banda bataglia el balón blandito llega hasta las manos del meta le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre Paco recibe el balón marco asensio el centro va a ras de césped a favor del madrid a corner no menos mal qué joder tío no pueden chutar tan malo madre mía allá va la pelota buscando alguien que lo remate es un disparo agua la pelota se va cambio táctico habrá que ver quién sabe sí el entrenador confía en que les ayuda a remontar el partido gracias antonio tomamos nota y seguimos con la narración no venga corre bale oye ruiz si es verdad que tengo muchas veces abajo que pero muchas veces la pregunta que estaba pensando el técnico yo creo que habrá cambio para el equipo local perfecto de jugar por el aire gracias pero es que siempre siempre es mi juego por el aire vale no sé por qué nani ese pase al hueco puedo hacer daño bastón ese pase de 0 pero esto no es un portero esto es un gato la operación ha sido rapidísima y providencia también el equipo rival se ha pegado la bola y pone fin a la jugada cross correcto en el sitio adecuado todo toda la banda libre para el balón acción es madre que el que tira bueno no ha encantado bien la maniobra ha sido espectacular pero con esos disparos y en rechazo en el momento preciso salen desplazados y vamos a hacer maravilla como un señorista sí marzo la cera sí y con una banda chera prodigate un poco en ataque hijo bastaglia cuánto queda antonio todavía quedan 20 minutos de juego de los 90 parlamentarios antes de que termine el partido así que adelante que sigan jugando que aún queda mucho si no parece que la calma vuelve bataglia carvajal balón bombeado para hunter a ver qué pasa aquí sí y en el centro todo bien en 0 que 1 0 en cualquier momento puede reventar el partido toda la banda libre para el balear asensio no será cualquier momento no puede reventar el partido y así no no bruno fernández el árbitro tiene que parar el juego tras esa falta joder loco el árbitro indica que va a haber cambio siempre se agradece sabia nueva parece que han decidido que un delantero salte al terreno de juego el resultado es jueces y necesitan perforar la portería rival gracias antonio ya me contaron las novedades si es que las hay vale centro despejado y pasa al peligro mira mira paco mira mira no los oye mira como ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave vaya hombre es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden buen pase filtrado ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga no 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 se intenta agitar el partido con esta rotación el resultado sin duda no tío no tío no tío cómo ha sido ha sido empate tío en el último minuto el gol del empate ha llegado justo cuando menos esperaba tiene toda la pinta de que esto va a acabar así han conseguido el empate del partido se pone uno casi no puede ser tío y entramos en el descuento cuantos añade ruiz está bien que en la carrera yo solo maneje digamos como tal a los jugadores pero gracias antonio vamos no te seguimos con las ocasiones si vemos que el partido se está perdiendo tío termina de convencer si vemos que el partido se está perdiendo daba la impresión de que que no debía el empate una defencita que ponga todos ataques no sé que que varíe cosas la propia la propia estadística o y ahí abajo a los petegui la petegui ya no está cojones teníamos todos teníamos todos perfecto menos ganar el partido así que no lo hemos hecho bueno vale nuevo con uno que tampoco está nada mal vamos a continuar creo que somos segundo venga vamos a hacer el entrenamiento venga secuencia de pase y pase al objetivo me debería de salir un poquito antes la marca si me saliera un poquito antes la marca sería perfecto y no tengo que perder tanto tiempo en gestionar a ver a quien le tengo que pasar el siguiente balón como este por ejemplo ahora no toca rápido no 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 nada excelente ya perfecto perfecto otra A como un castillo vale vamos a intentar hacer de nuevo el reto vamos a ver si somos capaces de conseguirlo va a ser el mismo pero bueno de nuevo vamos a intentarlo no no otra vez lo vamos a fallar eh vamos a repetir vamos a repetir hasta la saciedad vamos a ver si ahora si lo conseguimos vamos a ver si lo conseguimos va a ser el último en el resto del trmember existe una subiendo Vale, hombre, ahora sí, ya está bien, dame velocidad Vale, el reto superado Trofeo Ahora sí, sí se podía, ¿vale? A ti por venir, vale, perfecto, velocidad, éxito Eso lo hemos conseguido ya en el capítulo número 2 Esa era una de las misiones que teníamos pendientes Creo que todos hemos visto lo que Hunter es capaz de hacer Ah, el director dice que en 10 minutos Siempre con retraso Ya sabes cómo va, ¿no? Todo esto, ¿para ti solo? Sí Increíble, ¿eh? Max, trae un refresco, por favor Marchándote ¿Mamá? No Tío, es sin azúcar, ¿vale? Oh, perdona Eh, tú, ¿qué es esto? Ya sabes que el señor Hunter no toma azúcar Muy bien Ya tenemos aquí los diseños finales Algo más tarde, no puedo esperar Aquí están Genial A ver El diseño de acá Sí Me gusta Aunque esté mal que yo lo diga Está muy chula la negra, ¿eh? La negra está muy muy chula Ah, ese es el bueno, Alex Mira, vaya No quiero presionarte, Alex Pero Es el momento de decidir A ver, la negra te lo he dicho hace un minuto, tío Lo tengo muy claro, el de mi madre Esto es muy importante, Alex Este loco quedará asociado a tu nombre Para siempre Está guapísimo, cojones Creo que, con el tiempo, te arrepentirás de no haberte decantado por el otro Alex ha tomado una decisión Se lo diré al director Que la otra es una gilipollet, la otra es una porquería, la verdad No sabía si te iba a gustar Genial, mamá Está muy guapa Está muy guapa la camisa esa, la verdad, la negra Alex ¿Estás listo? El director no quiere móviles La cosa se va a alargar ¿Estamos? ¿Para quién es esto? Lo siento, no depende de mí Dame Yo te lo guardo ¿Estás llamando a Alex Hunter? No, 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 he estado ocupado Hasta luego, chao, chao Pero si es una publicitaria ¿Por qué no se pone su camisa? Su marca Hay cosas de... Hay cosas todavía que no entiendo Que no están muy... No tienen mucha... Concordancia ni congruencia, la verdad Pero bueno No sé... No sé Debería haberse cambiado la camisa Y haberse hecho la sesión de fotos Pero bueno, ahí O presento mi nueva marca Wolf No está nada mal, la verdad Vale, personalización Wolf Totten al Real Madrid Este sí que tenemos que ganarlo Como sea, por Dios Si no lo ganamos Estamos jodidos Jugar con todos Para la cama en el primer puesto La fase de grupo Es el único que nos queda Es el único que nos queda Y podríamos conseguirlo Si el Sporting... No Solo tiene que haber... Es imposible Tendría que haber un empate Y tendríamos que marcar aquí Dos mil coles Así que eso no lo vamos a conseguir seguro Así que bueno Vamos a intentar Como lo pasan Por lo menos Este grupo de la Champions Hay que ganar este musea Si tú te crees Don Quijote Se me ocurre una rima al respecto Hoy vamos a ver Al Tottenham Que se enfrentan Ni más ni menos Que el Real Madrid El Madrid recupera Y empieza a jugar Pueden ver la iniciación Se escapa hacia la portería Que buen balón Cruzó Gareth Bale Al área Despeja del centro Bale Modric Rechaza el guardameta No La tarde Suelta Hunter Y despeja el peligro Bale Arquilo arriba Que hay mucho vuelo arriba Carvajal Bale Bale ha encontrado Una autopista Una autopista Una autopista Dos rivales tratan De parar a Toni Kroc Vamos a cambiar De lado No Corta el paso Y puede haber contraataque Hunter avanza con el cuero El balón cambia de colores No sé es difícil entrar ahí Es turno de los rivales Vale Pero marca la moral Para el rival Asensio El centro busca a Kroc El rebato de cabezado Directamente A los guantes del portero Los porteros si paran bastante más Dentro de FIFA Si tiene un poquito Más de inteligencia El esferio que lo tiene allí Atención que el va a ser robado Me ha corredido El expreso de Gales Bale Ojito a Hansa Chile en espectacular Pero muy enviada Ha sido más bonita Que efectiva Si no van a empatar Nos espera un choque de alto voltaje Entre dos equipos Que parecen muy parejos Sobre el papel Desde luego Manolo No será fácil Para el Real Madrid Llevarse esta victoria Cross Vale por arriba Ese centro se dirija Ante Bumba 7-7 Ante de golazo Si señor Como que tiene La pezumía que ahí Que nos va a marcar Todos el mismo equipo Si, Manolo Es que está la solución De que controla el fuego Sin ningún problema Tenemos que intentar marcar Un par de ellos más No Es una pena Porque han desperdiciado Una grandísima oportunidad No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio Alí con el cuero Canal inglés King Con tiro peligroso Tiro peligroso Lo ha conseguido atraparla Desde esta zona Del campo Es posible crear peligro Con un saco De la banda Pero no pasa nada Rose Minson Dispone de un momento Para pensar la jugada Centro directo El centro sale De la zona de peligro Entra con decisión Y le quita El espacio Aunque no lo controla Y por qué no la coge Ahí Que ese miro Tío 10 Cuando llama De ley Guanyama Menudo pase tan malo Marcelo lanza el cuero lejos De la zona de peligro Bale Bale Vamos Ya no Ojito que le cortan el paso Y pueden contragolpear 10 Lucas Moura Ramos está bien Madre mía el portero Madre mía Con toda El balón se pierde por la línea de fondo El Tottenham Sacar a la esquina Decide retrasar la bola Y nada se va Estar Ruentando en busca De la parte Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter Para definir en este tipo de jugadas Alí con el cuero Que hará el inglés El árbitro señala Vale Por ahora vamos uno cero Pero no podemos No podemos dejar que ocurra Con el partido Como en el partido anterior Hay que Hay que ir ahí La segunda parte De un encuentro Cuyo primer tiempo Ha dominado El conjunto merengue Qué oportuno Creo que nadie duda Que el Madrid va a ir a por todas En esta Champions League Han perdido la posición Qué bien se anticipó Y recuperó la pelota Cuelgan la bola al área Pero lo despejan Sin duda González para mí En la primera parte Este futbolista Ha estado inmenso Hasta ahora Su gol es Chucha No metió bien el pie Y el balón salió mordido No está bien configurado Como para hacer Lucas Moura Presión Buena parada Este remata de cabeza Hay que parar un poquito Marcelo con el balón Oye Ruiz Hay no veas ahí abajo Hay algunos jugadores locales Que alentando Puede que haya un cambio En el equipo Gracias por la información Así me gusta Que la ves al momento Cuidadito jugador Que lleva Se alegra Falla por completo En el pase Venga 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 Ahí arriba Asensio Gareth Bale Una oportunidad De lujo Para Gareth Bale Finalmente La jugada prometida Decidiendo El banquillo Vale Solo un equipo El que se mueva Si no los dos Recibido Hermano Sería perfecto Luka Modric Envía el balón Lejos de la zona De peligro Haciendo lo posible Para robarle El esférico Hoy está En estado de gracia El colegiado Pita Golpe Franco Directo Parece que va a haber Cambio Te escuchamos Esa es la intención De su técnico Tal vez este sea Un punto de expresión En el partido Muchas gracias Antonio Por informarnos Vale A ver Que hace Center Con el balón El centro Entra No, que mal Que mal Que mal Malísimo Otra conexión Perfecta Venga Presiona Hay que presionar Ahí Hay que seguir Presionando Un poquito Bien Ojita Que le cortan El pase Pueden contragolpear El balón Ha quedado suelto Vamos a ver Quién se hace Con él Hay tal barullo Ahí dentro Que es Necesita la posición Para empatar Y esta responde Con un grito Atronador Vale Regalamos El campo A Terrisen Desde ahí Le pueden hacer Un auténtico Roto La batida La batida directa Ahí me atrevería Hasta yo No ha querido Esperar A ver Que hace Hunter Con el balón Dime Cuanto Queda El defensa No podía haber estado Más Ahí está Ese corte Oh Qué mala suerte Tío Tenemos En la manita Rouse Qué bien Se anticipa Sergio Ramos Asensio A ver Si No Qué mala suerte Estamos teniendo A ver Si No vaya No vaya A marcar Se quita La pelota Cuanto Queda Ruez Dos Minutillos Más Podría De verdad Rue No sé Que queríamos sentir Gracias por tanto Que con el equipo Tenía ahí Varias oportunidades Incluso De poder quedar Primero No hay tiempo Para más El Madrid Tendrá que esperar Quedaremos Primero Pero no tenemos Mucha expectativa No tenemos Muchas expectativas Quedando Quedando Ganando el partido Estamos clasificados El rendimiento Todo bien Vale Eso está Perfecto Así que Vamos a ver En qué posición Estamos Del grupo De la champion Vale Segundo Nos han posicionado Segundo al final Detrás del Esparta Le habrá ganado Al Marsella Lógico Venga Y ahora cambiamos Al señor Williams Lógico Vamos a ver Vale, tendremos que cancelar ahora un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento y jugar a partidos de Champions. Ah, una sesión de fotos. Bócalus. Sí. Oye, ¿puedes aguantar eso de ahí? Sí. Se llama refrictor. Ponte ahí. ¡Inclínalo! Bien, un poco más. Eso es. Dani. Hola. Un poco más arriba. Eso. Eso. Sí. Vale, lo tenemos. Gracias, Dani. ¿Está vendiendo, loco? ¿Rosquillas? Muy bien, pues nada. Va a ser marca publicitaria de rosquillas. Bien, avanzamos. Entrenamiento. Vale, tuya, mía. Juega defensivas. Vamos a forzar al rival para dificultar las jugadas. Que tengan que luchar. No vamos a hacerlo bien, ¿o qué? No vamos a hacerlo bien, ¿o qué? No vamos a hacer nada. Oh, qué mala suerte, tío. Bueno, le pegamos ahí, que tampoco está nada mal. Ojo, golazo. Brutal. Buena, The Brink. nada esto ya está hecho perfecto madre mía vaya a remate se ha sacado de la manga la excelente tuya mía perfecto ahora jugadas defensivas para debutantes nada nada fácil nada son portero cógela como capitán falta dios y estaba más que he hecho vale ya tenemos el excelente perfecto atrás vale sube los stats aunque no termina de subir estamos en el 11 de titular vale dani william fish and sheep ahí está la marca publicitaria vamos a jugar este partido contra el ajax y vamos a dejarlo por aquí para que no sea tan largo vale pues ya hay una que no podemos conseguir una misión creo que si le marcamos al psg ahora no jugamos contra el psg no contra el chácter no se vaya que el partido de hoy puede marcar el futuro de este grupo de la champa y ya se han jugado dos jornadas y ninguno de los equipos quiere encajar hoy la derrota el partido de juan al machista el city que tratará de derrotar rayas ahí tienen a los jugadores que van a salir por el machista el city paco que importantes en el fútbol actual manejar el centro del campo el mister ha optado por un 451 con dos pivotes un delantero y media punta para hacerse con el control de la zona ancha pelota larga y el brazo por gol gol de de bruy grande de bruy grandioso de bruy grandioso el pase que ha hecho este tan vinagura el marcador recuerden 1-0 grandioso bandemeck sillet puntela esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo que bien presionado recupera el balón y puede haber ocasión vamos no si va quiere enviar un pase pero un rival lo intercepta un poquito más buena sillet david neres juntela antoñito anda a sacar dudas a paquito vamos a ver este linier es un lince y no se le escapa ni una pues ahí lo tienen la noticia siempre en el fifa david neres sané corre como un lince pero está dormido tío ahora que estamos en la fase de grupos es el momento de hacer pronósticos ves al city ganando este año en europa ya estamos con complejos de pitones o mendi mendi salen a la de ahí porque si no bling david neres juntalar ha visto bien a su compañero el pase es interceptado vengan a despejamos y el mejor de línea señala fuera del juego de william no me preocupen mientras que vayamos ganando el pase no le sale como esperaba manero colabora quiere quitar el cuero está dormido gundogan la defensa llega al pase de breven balón a la espalda que puede crear problemas y con el peligro despejando bien y coraje si lo ven tan claro como yo se van a lanzar la contra una gran entrada y se hace con el control de la pelota como este es charly balón que busca de breven así me parece que no van a sorprender a este portero se están mostrando muy inocentes de cara a puerta manolo gundogan el manchester city sube el ataque despeja del centro venga se va afuera el manchester city contra el balón en movimiento verde la banda no al compañero y el rival tiene la pelota si esto es una táctica moderna para los saques de banda si yo no me gusta ese balón en profundidad entregamos el balón en el equipo enemigo que no creo que al final no ocurrió nada silva con el cuero hay que jugar por banda ese centro va al área y el centro termina en las manos del arquero buscan espacios en el lateral salve vamos no tiene problema y atrapa al cuero está en un peloto gala fútbol van de beck del mar providencia anticipación del defensor sigue en perfecta posición para ponerla a lo fácil para alcanzar veros la construcción de la primera mitad con 1 vale además 1-0 no está nada mal todavía el problema que estamos pecando es de quedarnos con la mínima con la mínima muy peligrosa la verdad porque en un momento dado no se ilvan la jugada lleva peligro balón al área a ver a quién le llega que podría generar peligro y con este gol se ponen dos por encima en el marcador pero cosas más extrañas se han visto 2-0 en el marcador y en carrera en el partido ha intentado buscar la espalda a la defensa pero el pase le salió demasiado largo ventaja para el Manchester City pasa hacia adelante en la banda centro con efecto para William el partido solo está teniendo el color envía perfectamente el balón a su compañero Sillez parece que hay movimientos en los banquillos que me cuenta Ruiz bueno los aficionados se preguntan que estará pensando el técnico yo creo que habrá cambio para el equipo local pues ahí lo tiene la noticia siempre en el FIFA Sillez atento González que el equipo se lanza al contraataque el balón vuelva a sus pies y que viene el chicharro que mal defendido tío pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido por lo menos se ha venido con el marcador se ha reducido a una distancia salvable hay partido no perdé la verdad espero que no espero que se ha vacío para el City Antonio el cuarto árbitro dice que hay cambio en el mítico Ayan cuéntamelo y ganar ahora mismo tenemos cumplimos las instrucciones perfecta mente entendido gracias no te despistes hermano se la quita y la tira afuera Mare pero por la hombre no cuánto tenemos de tiempo reglamentario todavía quedan 20 minutitos de juego de los 90 por en pase buscando la espalda defensiva por restos la bola va al área que descender un poquito el centro no se concreta en nada Mare De Bruin prueba el pase por Aldo parece que puede ser gol de Mare donde vas animal el balón sale por la banda posición del Ayan Mare está dormido Antonio el cuarto árbitro dice que hay cambio en el mítico Ayan cuéntamelo pues ahí está tenemos ya el relevo que esperemos que reste cansancio al global del equipo no tío ya eso es vamos a hacer 7 veces en la estación eso era amor y de la ventaja pero con un castillo ya de John puede centrar recupera la pelota la jugada ha sido muy corta vamos con Paris sigue con Paris no se confunda en cuanto queda a ver se va a dar la espalda en la zaga está malísimo David Nérez Blin corta la jugada con una buena intervención abre la jugada retrasando y no ha podido batir al portero qué gran parada que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada córner bien sacado por Silva está en buena posición para la central la media la media está fuera con el líneas señala fuera la caballera de julia como ganado no podemos seguir uno más bien primero de grupo a esta vez la misma es importante con el PSG que podemos de John tiene tiempo añadido tres minutos eso es lo que se ha añadido muchas gracias Antonio por informarnos suena el silbato del árbitro falta a favor del Manchester City vale nada venga vamos a hacer un ataque rápido vale y se acabó hoy serán contentos para casa los del Manchester City mira la receta con menos posición de bola y más goles que la efectividad también es un factor muy importante en el fútbol vale pues entonces tenemos garantizado el pase vale el rendimiento ha sido perfecto 3-1 vamos a ver ahora donde nos posicionan quiero decir a ver si estamos de primero de grupo que yo creo que sí porque si antes estábamos de primero de grupo y hemos ganado tenemos que seguir guardándolo ya que estábamos con un punto de diferencia con el PSG así que sí seguimos de cabeza y viene detrás justo el el PSG ¿dónde hay que firmar? si te cifras por eso menos el 10% creo que se ajusta a tu presupuesto ya va siendo hora de que te mudes mi colega no podrá detenerlo mucho más he tenido que pedir algunos favores dadme un minuto ¿vale? por ese precio que traiga también sirvientes tío de todas formas mover esa cantidad de dinero lleva tiempo o eso o el dinero no está ahí parece que tienes prisa por cerrar este trato tío ¿o es que tú también te juegas algo ¿qué ha pasado tío? ¿por qué se va cabreado? no sé su hermano le manda un mensaje en plan increpándolo y tal pero tampoco es para que se pira así sin más ¿no? y si lo otro es lo que yo pensaba a ver si este tío al final va a tener un tipo de un tipo de bonificación o de prima por venderle la casa porque si no no es lógico tanta prisa la verdad y eligiendo él mismo la propia casa así que bueno vamos a vamos a hacer este entrenamiento así que vamos a trabajar en ello ¿de acuerdo? oh que mal joder estamos teniendo mala suerte no no vamos a conseguirla esta ni de coña ni de coña vamos a repetir de nuevo vamos a repetir ahora ¿por qué me han puesto de compañero Sané? si Sané por lo menos me podrían haber puesto de green tío vamos a repetir ¿vale? porque lo hemos hecho fatal otra vez como antes tío vamos a repetir de nuevo venga el señor Sané no quiere nada vale vamos a asegurar no sé si cuánto más lejos nos dan más puntos o algo la verdad joder siete palos y no siete palos y no marcamos tío es increíble es increíble vamos a probar a ver si chutando de lejos no dirán más puntos no creo vamos a repetir la última vez vale vale no está mal no vamos a sacarla negativo vamos a sacarla fatal madre mía Sané tío nada tío fatal ha salido fatal porque es que la verdad que yo hubiera preferido un Kevin Debrin o hubiera preferido otro compañero no sé por qué narices me han puesto a a manera que a mí en el juego hoy no me gusta hoy en día ahora ahora sí vale vale no que mal vaya 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 los entrenamientos más malos que estamos haciendo vamos a repetir vamos a repetir como no vale perfecto buenísima vamos a repetir vamos a repetirlo de nuevo vamos a repetirlo a ver si conseguimos una a ver si conseguimos una joder que mala suerte tío están parando están parando estamos teniendo mala suerte en los dos últimos entrenamientos vale entra eh menos mil para mí por qué si me han hecho penalti tío como que es menos mil para mí loco será más mil que mala suerte tío de verdad increíble pero cierto nada estamos haciendo fatal el entrenamiento se nos está dando fatal este entrenamiento tío la verdad muy muy mal muy mal y mira que con los dos últimos tiros lo hemos arreglado si hubiéramos hecho un tiro más casi que hubiéramos llegado otra vez a la vez pero bueno no todos los entrenamientos se pueden dar bien la verdad esos dos entrenamientos nos han salido fatal porque todavía no tenemos cogido los tiros no tenemos cogido nada así que bueno es normal venga ¿en serio? ¿a quién han puesto a hacer esto? vale a ver si tengo suerte sí toma ya así sí ya era hora por fin en EA estar empezando a apreciar la absoluta genialidad del Williams voy a llamarle ¿estás llamando a Alex Hunter? Alex sí está por ahí no 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 está ocupado no 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 puedes decir chao chao estaba haciendo estaba haciendo esto de manera paralela estaba haciendo la sesión de fotos ahora os vais a enterar sí señor estaba haciendo la sesión de fotos esto es justo antes cuando estaba haciendo la sesión que le llamó y la cogió el manager o el colega que le lleva un poco las gestiones creo que se llama Mike vamos a lanzar uno más bueno hay un partidito vamos a dejarlo aquí porque si no se nos va a ir demasiado largo así que vamos a dejar el vídeo aquí y en el siguiente terminaremos ya el capítulo 2 así que adiós chau